...importantes y la amargura, obviamente, de no quedarse con el triunfo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, sí. Para nosotros es un partido ingrato, un partido difícil. Equipo de Wander es un buen equipo. Y nada, nosotros teníamos la intención de quedarnos con los tres puntos. Estamos de local, entonces... Bueno, van a ser partidos complicados. Aquí en nuestro reducto tenemos que hacernos fuerte y tratar de sumar la cantidad de puntos, lo importante. Si no se puede ganar, tampoco que se pierda. Entonces, sumar siempre el positivo y no, la idea ahora es trabajar el partido con Antofagasta, que también va a ser un partido difícil, pero tenemos tiempo para poder arreglar un buen partido y poder ir a ganar los tres puntos allá. ¿Su debut? No, contento. Contento, estaba esperando esta oportunidad y espero seguir haciéndolo de la mejor manera. Me falta todavía mejorar mucho, lo mejor en lo físico, todo, pero con mis compañeros, toda la confianza de ellos, así que no, contento. Contento de seguir mejorando y tratar de hacer un aporte al equipo. Wander fue complicado, ¿eh? Sí, Wander fue un equipo difícil, un equipo que tenía lo suyo, un estilo de juego bien bueno y nosotros tenemos que ir a poner lo nuestro. Entonces, como va a ser lindo, va a ser un lindo campeonato, todos los equipos tienen algo que decir, entonces, nada, nosotros tenemos que ir fiel a nuestro estilo de juego para poder conseguir los logros que nos tenemos. ¿Cree que va a ser muy cerrado el campeonato, partidos complicados como este, van a haber muchos? Sí, de todas maneras, tanto de visita como de local. O sea, acá nosotros tenemos que tener la capacidad de hacernos fuertes de local, que tiene que ser nuestra arma. Pero, como te dije anteriormente, o sea, la idea es sumar, estamos sumando, ya llevamos dos puntos y ahora, bueno, ir a buscar los tres puntos visitantes. Felicitaciones por el debut y la mejor de la suerte, que tenga una buena semana. Gracias, muy amable, que estén muy bien y nos vemos luego. Gracias, muy amable.